Señor todo poderoso, hoy te pido perdón Por todo lo que hice y por todo lo que hago Aunque digo que nadie me mira, pero desde el cielo Tú me estás mirando, aunque yo vaya caminando Pero siempre tú estás, sé muy bien que yo me he alejado Pero aún así, nunca me has abandonado en la tristeza Tú nunca me has pecado, perdóname porque he regresado Tú eres la verdad y la vida, soy oveja perdida No encuentro la salida, sé que estás con los brazos abiertos Tanta gente sin conocerte, pero ya están muertos Estoy cansado de caminar en este desierto He crecido en este mundo perdido La gente está jodido por el maldito alcohol Gracias padre por regalarnos otro día Ya salió el sol, ayúdame porque me mata este dolor Es cierto que la vida es como una flor No estás amor, no estás felicidad Aunque en la soledad, pero tú me das alegría Solo en ti confío por eso Hoy te pido perdón de pecado contra ti, contra mis padres Este dolor yo lo merezco porque no competezco Perdóname ma, porque a veces no escucho los consejos que me das Me mandas a la escuela con dos, tres monedas Sé que me quieres cuando me ves entre las rejas Sientes que te mueres Padre perdóname Hoy te pido perdón Por todo lo que hice Y por todo lo que hago Sé que soy pecador Por eso te pido perdón Padre cuídame Cuídame a cada día Dame fuerza y valor Y guíame Padre en el camino Solo quieres ser bien para mí Pero no el mal camino Solo tú sabes Dios Cuál es mi destino En este mundo No soy perfecto Sé que yo tengo defectos Como todas las personas Pero hoy quiero cambiar Hoy empiezo a borrar Todos los malos momentos Los malos pensamientos Hoy quiero estar contento Como los demás Ya no quiero guerra Hoy quiero la paz Por eso hoy pido perdón De todos mis errores Pero por favor Madre ya no llores Por favor ya no llores Por favor ya no llores Tengo trato De borrar los malos pasados De los buenos recordarlos Y quisiera regresarlos Pero sé que no se puede Pero sé que no se puede Que no se puede Solo trato De borrar los malos pasados De los buenos recordarlos Y quisiera regresarlos Pero sé que no se puede Que no se puede Padre perdóname Hoy te pido perdón Por todo lo que hice Y por todo lo que hago Sé que soy pecador Por eso te pido perdón Padre cuídame Cuídame a cada día Dame fuerza y valor Y guíame Padre en el camino ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.